Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1935 y esto es un vídeo para JugandoLinus.com. Hoy os traemos una pieza clásica, una pieza indispensable para todos aquellos que amáis los videojuegos y sobre todo los videojuegos de antes. Y es este Prince of Persia. Prince of Persia, quizás muchos de vosotros, los más jóvenes, lo conozcáis por las nuevas entregas que realizó Ubisoft hace unos cuantos años en 3D. Pero el verdadero Prince of Persia es este. Y bueno, como veis, pues es un juego desarrollado por Jordan Mechner. Y bueno, pues fue lanzado, pues concretamente, exactamente ahora mismo no os lo puedo decir, pero creo que fue sobre finales de los 90 y principios de los 90. Más o menos debió ser por el año 90-91, sin mal no recuerdo. Bueno, lo que os puedo decir es que para mí este juego es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. No os podéis imaginar la cantidad de horas que pasé disfrutando de esta verdadera obra de arte. Y bueno, pues el juego tiene un montón de innovaciones que, bueno, pues en aquel momento eran algo tremendo. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un port que se hizo de este Prince of Persia, desensamblando la versión de D2. Y bueno, pues por supuesto, ahora mismo se trata de un juego completamente open source. Después os voy a dejar por ahí abajo, en la descripción del vídeo, vais a encontrar los enlaces por si los queréis descargar. Y nada, vamos a empezar una partida a este PSDL Prince of Persia, este port del clásico. Y nada, mientras vamos jugando, pues vamos a ir hablando un poquito de este título. Empezamos la primera fase, aquí llegamos con nuestro héroe, que como veis, bueno, pues tiene unos movimientos bastante, bastante trabajados, teniendo en cuenta, pues los estándares que había en aquel momento de animaciones, que eran bastante, bastante más precarias. Es un juego que en su día, pues fue tremendamente, tremendamente famoso. Y básicamente por esto, por sus animaciones, que además estaban hechas, pues si no me equivoco, pues su creador las hizo grabando a su hermano con una videocámara y luego, pues transcribiendo esos movimientos, pues como pudo, al videojuego. Así, bueno, pues se encontró, la primera vez que vimos este juego, nos quedamos todos flipando con los movimientos que tenía el personaje. Y bueno, pues, como os decía, este fue uno de mis primeros videojuegos, para mí es un clásico indispensable. Cualquier persona que disfrute de esto tiene que conocer este videojuego y más fácil que de esta manera, que es completamente open source, pues creo que no vais a encontrar nada. A ver, bueno. Pues este videojuego, señores, yo lo jugaba en mi viejo 8086, que era un Amstrand PC, que tenía, pues, como os dije, más o menos a principios de los años 90, y que tenía la friolera de 8 MHz de velocidad. 8 MHz de velocidad y 640 KB de memoria, si mal no recuerdo. Y bueno, pues este juego se movía de maravilla, lo cual, bueno, pues os puedo asegurar que en aquella época no era algo muy normal. Mi PC, bueno, pues cuando lo compré, tuve que comprar un PC tirando a barato, porque no sobraba dinero, ya, aquella compra fue algo súper, súper, súper extraordinario. Y bueno, pues ya estaba un poco obsoleto cuando lo compré, ya que ya había 386, 286, la mayor parte de la gente ya tenía el 286. Y yo tuve que conformarme con este 286. Y bueno, a pesar de que el PC tenía, pues, gráficos VGA, pues la velocidad de reloj que tenía el juego, pues era bastante baja. Y eso hacía, pues, que en muchas ocasiones, piense que bajar los gráficos de los videojuegos. Y en vez de poder jugarlos en modo VGA con 256 colores, como estáis viendo ahora mismo, pues tenía que bajarlos a 16 colores o incluso a 4 colores, a lo que era EGA, que eran los 16 colores, o CGA, que eran los famosos 4 colores cutres estos que veis en algunos videojuegos del año de la pera para PC. Y bueno, sin mal no recuerdo, aquí está el primer enemigo que tenemos que derrotar con la espada. Estoy flipando porque me estoy acordando perfectamente de cómo se jugaba. No he jugado casi nada antes de grabar este video, simplemente lo he ejecutado, lo he movido un poco. Y estoy dándome cuenta de que recuerdo al dedillo esta primera fase. Es que no sabéis la cantidad de veces que tuve que jugar las fases para superarlas, porque al principio, pues la verdad es que costaba bastante. Allá vamos, segunda fase. Pues nada, tenemos 60 minutos para pasar todas las fases. Si os fijáis, de vez en cuando sale un reloj ahí abajo que nos indica el tiempo que nos queda. Ahí está nuestra querida amada esperando por nosotros. Prisionera del malvado Jafar. Y ya estamos en el nivel 2. Ya tenemos nuestra espada. Nos hemos caído. Y nos vamos a caer. Y aquí tenemos a otro enemigo. Las defensas se hacen dándole a la flecheta para arriba. Así vamos a acabar rápido. Y el ataque se hace con el simple. Estoy, por cierto, jugando con teclado. No estoy jugando con mando. Aunque se podría jugar perfectamente con un mando. Pero yo estoy acostumbrado a jugar con teclado. No tenía justics en aquella época. Tenía que jugar siempre con el teclado. Bueno, me ha matado. Esto ya no está fácil como antes. Ahora sí. Muy bien. Hemos derratado al primer enemigo. Y aquí, bueno, si os fijáis, pues tenemos viales de vida que hice mal en bebérmelo. Era mejor que me lo ahorrase. Y estos pinchos que hay que andar con cuidadito con ellos. Porque si no, pues ya sabéis. Nos quedamos ahí clavados. 55 minutos. Otro enemigo más. Aquí siempre es preferible... Es preferible esperar a que ataque él, defenderte y después contraatacar. Por lo menos en estos primeros compases del juego. Tenemos un vial. Si pulsamos shift mientras andamos, va a pasitos cortos. Bueno, hemos recuperado. Ahí tenemos un nuevo enemigo. Aquí ya está un poco más complicada la cosa. Vale, aquí tenemos otro vial. Y creo... Creo, creo que estos, si mal no recuerdo, eran venenosos. Los azules. Entonces, casi que vamos a pasar de él... Salte mal. Bueno, menos mal que no me he caído. Esto lo hemos eliminado de otra manera. Ya veis que si se caen, mueren. Vamos a ver que hay por abajo. Despacito. No, hombre, no. La hemos cagado. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Esto lo malo es que no se puede salvar. O al menos en la versión original no se podía salvar. A lo mejor, pues, está modificada. Que permite mods, pues, te lo deja hacer. No, hombre. Vale. Bueno, aquí estaba... La poción. Nos hemos recuperado un poquito. Y voy a ver una cosa por aquí abajo. A ver qué es lo que me encuentro. Pues me he llevado una sorpresa muy grata, la verdad. Porque no conocía que existía este... No. Vale. No se puede bajar. No conocía que existía este desarrollo. Y mucho menos que era libre. Y me he llevado una sorpresa muy, muy, muy grande. Porque la verdad es que... Este juego lo disfruté muchísimo. Y yo creo que aún lo puedo disfrutar ahora. Perfectamente. Tenía aquel disquete de... Creo que eran 3,5 o de 3 pulgadas. Es que no recuerdo cuántas pulgadas eran. 3,5 puede ser. O 2,5. Ya no sé. Ya no recuerdo. Bueno. Que lo tenía súper, súper trillado. Temblaba. Cada vez que pensaba que se me podía estropear. Porque conseguir antes los juegos era un odisea. Si tenías dinero y te los podías permitir y los pagabas. Que es lo lógico y es lo que hay que hacer. Y ahora es mucho más fácil. Y gracias a Dios, bueno. Pues tiene un precio mucho más accesible. Pues... Era todo más fácil. Pero... De todas formas, también podías pagarte el juego y después estropearse ante el disquete. Y te quedabas igual. Exactamente igual. Y de aquella, os puedo decir que, por desgracia, no podía permitírmelos. Pues... Ya fue un auténtico desembolso tremendo la compra del primer PC. Que, bueno, pues... Es algo que le estará agradecido a mis padres toda la vida. Aquel primer PC. Por desgracia, pues... No pude disfrutar de una videoconsola, ni un Spectrum, que era mi gran sueño. Un Spectrum o un CPC de Anstrad. Y, bueno, pues... Mi primer ordenador fue ese PC 8086. Vamos a dejarlos. Que no nos hacen falta. ¡Espabila! ¡No podemos fallar! ¡Uf! Lo pasamos por los pelos. Estaba ya temblando. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí arriba. A lo mejor tenemos un poco de suerte y encontramos una poción que nos... Que nos ayude a... Un poquito. Vamos a ver. Ah, pues mira. Lo que hay no es una poción. Es algo mejor. Que, si mal no recuerdo, esto... Esto era... Un punto más de vida permanente. ¡No! ¡Por Dios, tío! Bueno, como veis, no... No es tan sencillo. Y eso que solo estoy en la segunda fase, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! No sé si se podía unos caquear. Vamos a ver. Sí, se puede unos caquear. Fijaos. ¿Puedo pasar de él? Ya no me acuerdo. Ahí está. Sí. Me puedo... Me puedo ir si quiero. Muy bien. De este sí que no puedo ir. Ha dado poquitos menos problemas. Vamos a bajar. Y vamos a coger... Ya hemos restaurado la salud al máximo. Y... Un poquito más adelante, si no me equivoco, era donde podemos coger los cuatro... Los cuatro puntos de vida, ¿no? ¿Te vas a caer? ¡No, hombre, no! Bueno, ahí te quedas. Pues no se ha caído encima de los pinchos. Muy mal. Muy mal. ¡Hombre! ¡Hombre! Aquí arriba, era donde estaba la... La jarra con la poción de vida extra. A ver si no volvemos a hacer el ridículo como hace un momento. Y ahí está. Hemos subido. Ya somos un poco más vitales. Vamos a ir con cuidadito. Vale. Por aquí no hacemos nada. Vale. Muy bien. A ver si podemos seguir subiendo. Sí, la salida. Vamos a ver. Sí, ya está por aquí la salida. Sí, por ahí hay una salida, pero... Probablemente haya más cosas. Si seguimos... Fijaos que ya se defiende. Bueno, ahí se ha quedado. Ahí abajo. Vamos a ver si sigo por aquí a donde voy. Vale. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, estaba claro cuál era el botón para activar la salida, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Simplemente quería compartir con vosotros este gran descubrimiento que es... Saber que este Prince of Persia, mi Prince of Persia de toda la vida, pues es un desarrollo point source actualmente. Y ya desde hace unos cuantos años, aunque yo no lo supiera. Y que se puede disfrutar perfectamente nuestro sistema operativo de forma completamente nativa, libre... Y como tiene que ser. Y nada más. Bueno, pues nada. Aquí os dejo con este Prince of Persia. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo por ahí abajo los enlaces. Si queréis ver la web del proyecto y también la web donde está el juego para descargar. Y, por supuesto, bueno, pues si os gusta el vídeo dadle a like. Si os gusta nuestro contenido, pues solo tenéis que suscribiros y marcar la famosa campanita para que se os notifique. Cada vez que tengamos un nuevo vídeo, una nueva misión en directo. Y, por supuesto, pues cualquier comentario que hagáis sobre este juego o sobre lo que queráis, pues será bien recibido. Nosotros lo intentaremos leer lo antes posible y os contestaremos. Vale. Y nada más. Lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo de el Prince of Persia de verdad. Y, como os digo siempre, hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Chao, 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 chao.